qué tal amigos coleccionistas ahora estamos aquí en un vídeo pues especial de segundo aniversario de nuestro canal gracias por estarnos apoyando durante tanto tiempo ahora vamos a presentar pues mi colección completa de los cómics de spider-man que tengo en la colección mi nombre es francisco abraham bienvenidos a los vídeos de club de coleccionistas de cómics de tampico bueno pues vamos a empezar con esta parte de la colección vamos a pasar en orden cronológico más o menos lo que se fue consiguiendo desde hace muchos años para empezar aquí tengo este que es el más viejo que tengo en inglés y que es un kainzins especial o kainzais especial que es el número 6 es como si fuera el anual o el número especial número 6 que es contra los seis siniestros este es el primero que tengo como si fuera en la joya de la corona o el más viejo que tengo en inglés bien yo empecé a coleccionar cómics desde los 80s 1985 86 y pues en ese entonces yo compraba otros pero llegaron a mis manos también buscando en el centro de tampico algo que leer y me encontré con un asombroso hombre araña que son estos que están aquí entonces desde aquí empieza mi colección desde los 80s para ser exactos 1980 que es este que ya presente aquí en el canal como el número 1 y que se publicó el primero de abril el año 1 perdón en abril 30 30 de abril día del niño con este ya lo tengo sin bien maltratado pero ahí está en el canal bien pues este cómic de editorial novedades se presentó que normalmente en un tamaño regular casi americano a lo mejor un poquito más ancho que lo normal y pues después cambio de tamaño y se hizo más grande sin embargo pues la mayoría de estos son de ese tamaño que es un cómic regular entonces pues aquí tengo desde el número 1 hasta el número 100 aquí están desde el número 101 al 200 que está aquí si luego quieren un vídeo más detallado de estos cómic de novedades no he subido pero comenten ahí pongan en los comentarios para analizar esta colección y después tenemos aquí pues lo que es el número 300 o sea aquí está del 201 al 300 en este bonche que está aquí y después tenemos lo que es desde el 300 al 349 que es este con esta aparición del traje negro en la portada este que tenemos aquí bien cabe destacar que esta colección de el asombroso hombre daña editorial novedades empezó a publicar los títulos de amazon spiderman que era el título principal y después se incluyeron los demás títulos que web of spiderman y también espectacular spiderman y por último spiderman son los cuatro títulos que normalmente se publicaban aquí tenemos ya lo que es del 450 a lo que es el del 350 al 400 que es cuando ya se hizo de tamaño de tamaño grande vamos a comprar nada más para que ven el tamaño este es el 400 y este es el 349 el último que salió de este tamaño y como verán si está más pequeño y los grandes pues salieron a partir del número 350 a partir de 350 se hizo de este tamaño grande que a muchos no les gustó o ahorita como que no les no les pasa este tamaño porque pues inclusive no había bolsas de protección de este tamaño pero después ya sacaron aquí en méxico y de hecho traen ese ese anuncio en las bolsas que dice tamaño novedades que son estas grandes aquí ya tenemos en este bonche desde el 401 al 450 y aquí del 450 al 500 que es con la portada de demás farla y lo tenemos como verán costaba mil pesos en aquel entonces celebrando el número 500 entonces aquí es donde ya llegamos al número 500 de el asombroso hombre araña de editorial novedades aquí me regreso tantito después tan tantito antes del 300 está el 299 que también es un número importante hay varios números importantes en la colección nada más que luego hacemos una revisión ya más total y este pues viene con el origen del hombre araña también está fuera de la continuidad porque fueron a hacer lo que es el número 1 de spiderman y después ya entra al 300 del 500 nos vamos a brincar al 501 y aquí tenemos en este bonche lo que es hasta el 550 y por último ya la última parte que nos tocó vivir que fue del 551 que aquí lo tengo también en este breve bonche que es el último que salió y la última fecha de publicación de esta serie fue el 14 al 30 de marzo duraron 14 años publicándose de 1994 fue el último número que se publicó aquí en méxico en editorial novedades y de aquí pues ya no salieron más este salió con varias portadas en eeuu la negra la la roja la azul creo que la otra era la verde o algo así no recuerdo y estos eran como tipo hologramas que traían ahí pero pues aquí en méxico nada más salió así que hasta nos impactó porque porque salió esta imagen así o así es el cómic no sabíamos los que comprábamos puro en inglés bien y por último nos brincamos a los especiales de esta misma serie que son especiales del asombroso hombre araña de la cual pues son 22 números que tenemos aquí son como anuales que sacaba y que pues de vez en cuando traía aventuras con más personajes y que pues los presentaba aquí en méxico como si fueran especiales como aquí especial número 3 y viene aquí con doctor strange y así hay son 22 que son del tamaño pues de editorial novedades ya grande como pues cuando ya se había hecho grande hagan de cuenta que el primer especial del hombre araña fue como el macho por así decirlo de esta de este tamaño que iban a sacar años después entonces así se quedó en este tamaño grande es el último el número 22 y bien pues aquí termina la primera parte de esta colección del asombroso hombre araña de novedades no presentó el asombroso hombre araña presenta porque esas son de cuatro fantásticos de x-men los avengers y demás verdad no casi no sale spider-man entonces esa no la considero como parte de la colección sin embargo pues aquí está lo que es el asombroso hombre araña desde el número 1 hasta el número 559 que es este que se presentó vamos a pasar a la segunda parte del vídeo bien pues aquí tenemos lo que es la segunda parte de este vídeo ya ahora vamos a pasar a la etapa donde se publicó por editorial vid por intermex o sea marvel méxico y de nuevo por editorial vid realmente fue una década o sea en los 90s porque esta que es la primera serie de editorial vid empieza en 1995 entonces fue una década de cambios en cuanto a las las editoriales y spider-man cambió de editorial novedades cambio editorial vid y de cada de vid cambió otra vez a lo que es marvel méxico que era intermex y después cambió otra vez a editorial vid fue realmente una década de puro cambio medio caótico pero pues en fin uno no sabía en cuál era el último ni por qué salía después meses después en otra editorial bueno el primer run de spider-man es ya lo presente en el canal para que pasen a checarlo por ahí les voy a estar dejando los los links las ligas de los vídeos que hemos checado de colecciones completas de spider-man y pues aquí tenemos pues lo que es la primera serie de lo que es el el hombre araña de editorial vid 1995 este es el número uno y se publicaron 26 números que son estos que están aquí en este bonchecillo este es el último número que salió número 26 esta fue la primera publicación de editorial vid de spider-man aquí en méxico y después de eso al terminar esta serie enseguidita intermex marvel méxico empezó a publicar spider-man el hombre araña aquí está el número 1 que es este pues otra vez el inicio junto con algún evento que tiene que ver con los papás de peter parker al igual que como empezó pues editorial vid en esta ocasión lo que es este editorial de intermex marvel méxico publicó hasta el número 51 esa también ya la checamos aquí en el canal son estos 51 números y aquí vamos a hacer un recorte para pasar con algunos especiales de editorial vid también sacó algunos especiales tamaño regular normal de spider-man bien pues aquí tenemos suponiendo este de la muerte de buen stacy quizá en esto que albir este que fue el primer especial de editorial vid que es el de el 2099 en aquel entonces pues nos agradó bastante y también otra vez la muerte de buen stacy la muerte de jen de wolf 2 la venganza de green goblin también son especialistas que sacaba también tenemos lo que es la la adaptación de la película de spider-man número 2 y la de la número 1 bueno pues aquí en cómic ya lo tenemos así como si fuera la adaptación tenemos también lo que es el especial de el 11 de septiembre en negro también de editorial vid igual este de spider-man contra venom con algunos de los eventos que que tuvieron que ver con estas batallas de spider-man clásicas con venom y también agregué aquí de editorial vid lo que son los que son los amalgamas son estos dos únicos títulos que salieron en en español de las amalgamas de spider boy bien de aquí de editorial vid especiales nos vamos a pasar a lo que son bueno aquí en realidad pasaron los especiales de lo que es este de internet son que los vamos a checar para no brincarnos tan bruscamente y aquí tenemos estos son los de intermex que son de esta misma bien pues tenemos spider-man contra game roblin el número 1 y el número 2 este es el 1 y este es el tomo número 2 lo mejor de spider-man el volumen número 2 y lo mejor de spider-man volumen número 1 si ustedes quieren que chequeamos algún full review o alguna algo de la colección nos van avisando spider-man los años perdidos también este de spider-man el hombre araña de los con los insólitos x-men ven un carrón desatado también igual de internet y cacería salvaje bueno carnage genesis salvaje de internet todos estos pertenecen a lo que es esta editorial son varios tomitos pequeños y que pues también se pueden ir checando aquí en el canal por último pasamos a la más extensa de editorial vid que es pues el segundo volumen que también lo presentamos ya aquí en el canal ya vimos toda la numeración este evento ya empieza con lo que son los de los eventos de onslaught como verán contra los sentinelas y con la aparición de ben ray lee como si fuera spider-man principal aquí tenemos desde el 1 hasta el número 100 cabe destacar que lo de beno no lo voy a meter en esta colección es esa parte aquí tenemos todo eso lo que tenemos lo que tenemos de simbiotes y aquí tenemos desde el número 100 hasta el 150 que fue donde termina este run de todo lo que es el hombre araña spider-man de editorial vid entonces termina en este número en el 170 así que aquí tenemos pues ya lo que son tres colecciones que viene siendo la de editorial vid el volumen 1 intermex el único que publicó único volumen y editorial vid segundo volumen y aparte por los especialitos de editorial vid y de internet bien esta fue pues la segunda parte vamos a pasar a la tercera donde vamos a presentar todavía más cosas de lo que publicó editorial vid bien pues aquí tenemos lo que es esta tercera parte del vídeo y solamente presentamos aquí pues cuando ya comienza lo que es el universo ultimate en marvel comics que fue cuando empezó aquí en méxico de parte de editorial vid con las grapas originalmente pues sacaron lo que era el ultimate spider-man que es este que está aquí marcado como el número 1 y esta serie salió así en grapas hasta que llegó al número 37 aquí tenemos pues también todos los números de esta primera etapa del universo ultimate de parte de spider-man cabe destacar que también hubo este especial de siete números donde pues participan lo que son los los seis siniestros nombrado este como el ultimate six bien son siete números que son los que tiene esta serie esto también ya lo presentamos aquí en el canal si quieren ver la más detallada ya saben chequen ahí los los like que digo los los estelas ligas que les mandamos para que vayan a ver directamente de qué se trata toda esta serie de última de spider-man esta continúa ya con lo que después publicó aquí en méxico televisa o smash así que de ésta nos vamos a enlazar para allá y ahorita ya damos inicio pues a toda la etapa de televisa que también es la que ahorita actualmente se está publicando bien pues aquí iniciamos con lo que es televisa este primer número uno de amazon spider-man que es el que inicia y da pie a todos los 77 números de este a esta primer room de de televisa smash como pues ya publicando ahora por fin spider-man aquí aquí tenemos lo que es este número 76 los tres de número 77 que son pues estas portadas variantes fue cuando empezaron también a salir estas variantes como esta fue que tenemos este fue el número uno y después empezaron a ver más publicaciones como esta que tenemos aquí de espectacular spider-man del número uno hasta el número 27 incluso aquí tenemos este que es edición de el décimo aniversario por ahí hay varias ediciones especiales que van incluidas dentro de las series de grapas y tenemos este que está aquí que es el test nacional spider-man este abarcó hasta el 12 así es hasta el número 12 también publicado con buena calidad de portadas me gustó mucho el artista bueno pues luego hacemos un un vídeo especial de este también tenemos aquí ya donde se quedó editorial vid publicando pues por primera vez en televisa lo que es el ultimate spider-man con este número 1 dando a que termine al número 31 de requiem hasta aquí abarcó que es donde ya estamos por cambiar a peter parker por más morales y inicia el segundo round de televisa de última de spider-man con este número 1 también lo tenemos ahí resumido en el canal termina hasta el número 21 que ya viene siendo pues prácticamente pues la muerte de spider-man para pasarnos a lo que es el nuevo spider-man aquí solamente tenemos lo que es la continuación de esta serie de 77 números dando pie a que tenga el origen superior spider-man esta serie que nos agradó a bastantes y llega hasta lo que es el número 16 que es éste aquí también agregué esta variante que salió de connecting superior spider-man número 16 con ésta genial portada y después aquí ya inicia después de lo que pues ocurre con con lo que es el superior spider-man pues el nuevo spider-man otra vez en el regreso a peter parker después del superior y aquí tenemos el número 1 esta serie si la tengo con variantes por eso se ve muy alta entonces está la compré en ese entonces estaban empezando las variantes y pues ya compré ahí andaba cometiendo los dichosos errores de todos estos por eso están así bien pues llegó hasta hasta el número 18 si no me equivoco 16 17 17 no llegó el 17 bueno pues aquí también están todas estas entonces ésta está con variantes y ahí está mejor luego sacó en venta todas esas que son variantes no hay unas que están caras ya bien pues aquí algunas especiales como partes detallines como estos tres de secret invasion este es el de 100 aniversario claro que siendo de spider-man pues lo adquiero trato de leerlo y si no me gusta lo vendo para deshacerme ya de ellos estos especiales que salieron también es el de amazing fans etcétera hay varios especiales así de grapas y pues este realmente pues aquí están en la colección ya después de haber sido leídas estos que salieron en creo que en tres en bolsitas con tres especiales bueno pues aquí están también y por último pues algunos de los tomos que tenemos aquí que son este pues de los que ha sacado televisa últimamente perdonen aquí los dedos y todo esto pero pues como es bastante no puedo ni poner el tripié bien pues aquí tenemos este los marvel omnibus de aquel entonces que venían bien gruesos bueno pues aquí están también todos ellos siendo de spider-man pues trato de que esté en la colección y este que también son los primeros números de spider-man este del videojuego el city and war aquí hay varios que también ya están juntos con más bolsitas ese es spider el island el family business viene con más si vienen con otros más viene con lo que es es para de manera en responsabilidad y echado lanzó aquí los contiene una sola bolsa no ha tenido bolsa yo creo que para empaquetar más bien esto es gran parte de lo que publicó televisa vamos a pasar ya a lo que es casi el último vídeo bien pues aquí tenemos ya está en última parte del vídeo ya prácticamente para terminar bueno pues empezamos donde nos quedamos con el último de spider-man la muerte de spider-man lo que es el capítulo final en los dos omnibuses continuamos con lo que es el último de spider-man donde ya pues termina con que el cataclismo que empieza con este número uno igual después de esto empieza lo que es el spider-man número uno ya sin el ultimate pero que viene siendo pues el mismo verdad ultimate con más morales y ya tenemos el último hasta donde llegó que fue el 240 ya que llega a este número lo que es el universo ultimate de spider-man también aquí agregue el de al new ultimate que es donde hace equipo con los demás chavos bueno este también está agregado aquí a la colección en el número 12 fueron 12 números está pues también fue bastante está pues corrida y por último tenemos aquí el nuevo ya donde ya ahora sí va a ser parte de lo que es el universo 616 más morales empieza con este número uno y aquí termina en el evento que es secret wars donde ya forma parte del universo pues más más popular el por así decirlo el original de marvel comics aquí tenemos estos de spider-man las miniseries el de spider-man la número 2 también tenemos también algunos como tallins o dentro de algunas publicaciones como spider island el civil war número 2 también o sea esto los tengo apartados tenemos aquí todo lo que es el el spider verse también en grapas me he negado a venderlas a lo mejor luego vamos a hacer el espacio para vender todo lo que es este arco tan grande que fue pues el spider version aquí lo tenemos también completo aquí vendí las variantes en algún momento no tengo las variantes o las que me gustaron yo me quedé con las que me gustaron nada más no no vendí todas pero pues realmente después conseguir los omnibuses los tomos entonces a lo mejor luego saco por ahí en venta algo de spider-man ya que se sature mucho más lo que es el el librero pero pues aquí está todo lo que es este gran evento de spider verse también aquí de televisa comprando también lo que son las series de las regulares de peter parker de espectacular spider-man bien pues aquí está está número uno de seis y así fueron con arquitos de seis presentando lo que es toda esta serie de que no duró mucho pero pues sin lugar a dudas trajo unos buenos números entonces éstas las tengo incluso por lado y lado porque ya no tenía ni bolsas ni cartones entonces por ahí luego cuando consiga más pues los voy metiendo cada una en su bolsita y su cartón hay unas portadas que sí me gustaron mucho como esta de carnage pues me gustó esto también que se ve muy clásica entonces esta serie también la tengo completa y algunas miniseries más como ésta de friendly neighborhood que es este pues el amistoso vecino también cinco partes nada más completa también al igual pues los tallings de secret ward del spider verse también están dentro de y lo que salió después que es el spider jetón que también está una parte de cinco números y otra que también tiene seis creo porque abarca del número cero a una tiene cuatro y la otra tiene seis números contando el número cero de spider jetón también se cuelan algunos que otros números de grapa donde tiene participación spider-man poniendo está con dar débil pues aquí la guardé igual hay de dar débil pero pues en realidad cuando sale de spider-man si lo mete en la colección de su caer y ahora pasamos rápidamente pues a lo que es pues el último la última parte de este vídeo de la colección de spider-man bien pues todo esto de ultimate está en vídeo para que pasen a checarlo si gustan ver toda la cronología del último y de spider-man bien y pues llegamos ya al final de este vídeo con lo último que les muestro que es parte de pues de lo que ha publicado últimamente televisa y uno que otro colado bueno pues ahorita vamos a checar aquí tenemos lo que es la serie de donde volvió a comenzar otra vez el run aquí en méxico de parte de lo que es smash televisa aquí está el número uno también tengo las variantes pero pues éste están hasta abajo igual en este bonche abarca todo lo que se publicó hasta donde se restableció la publicación con la numeración original de amazon spider-man que aquí fueron los últimos números ya que recordemos que todos los títulos de marvel comics pasaron a la numeración incluyendo lo que era el ultimate y lo que eran los títulos básicos como estos en grapas bueno pues llegó hasta el número 801 aquí desde donde estaba ya la numeración desde el número 1 hasta lo que es esta última grapa que salió triple creo que viene con tres números de spider-man y nos pasamos de aquí a la serie en donde vamos ahorita que ahorita la que vamos a checar antes vamos a mencionar que pues están saliendo las ediciones de symbiote ya que son series suponiendo esta miniserie de king in black y empezó con esta que es con la de misterio estos miniseries son como si fueran de los ochentas con personajes clásicos que tienen que ver con también con personajes clásicos aquí con lo que es alguien reality que es esta esta que es symbiote con misterio y todo eso y la última que está saliendo también ahorita que es esa decir que son tres y ahorita ya viene en tomo una de estas también los tomos bueno pues los últimos tomos que tenemos aquí es esta que está súper recomendado también está aquí en el canal esta que es el clásico que también esperamos de stransisky que sigan publicando que también salió en editorial vid este el de spider-man blue también súper recomendado yo lo tenía en grapas pero lo acabo de vender entonces me quedé con esa edición seis siniestros también publicada por novedades que también lo reseñamos aquí en el canal en dos partes bueno pues ahí está este también tormento y máscaras también se publicó en editorial novedades pero pues también lo conseguí así y ahí lo tengo en novedades igual este que es el de percepciones también lo tengo en esta edición y al igual que lo que es la última cacería de creven que también viene en editorial novedades o sea estas de editorial novedades pues las tengo en grapas y también las tengo todavía en estos tomos me he negado a separar de esto la verdad a menos que la situación lo amerite aquí tenemos algunos especiales de los tomos que fue lo del traje alienígena el uno y el dos ya se las leí el año pasado y están muy buenas aunque pues son historias ya muy clásicas que también venían en la mayoría novedades el spider verse que vienen los dos tomos bueno pues también aquí está en pastadura y aquí nos vamos a brincar a lo que pues acaba de salir el superior spider-man ese tomito que apenas voy comenzando no lo he terminado y este todavía no lo abro porque pues ya es de los últimos que está saliendo de esta serie de spider-man de todos estos que pues lamentablemente para mí no sirve esta serie está muy por debajo de lo que esperábamos están ya con lo último que está haciendo spencer y pues la verdad no 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 ni es lo último vamos como que un poquito más a la mitad y no me gusta no me agradan estas que son los tomitos ya básicos que están saliendo las historias no tienen ni pie ni cabeza nada sensacional nada espectacular pero aquí están en la colección es un gusto culposo que tengo por spider-man y a lo mejor luego pues también saco en venta todas estas ya por último pues nos quedamos aquí con este de panini que es una edición que también resumimos aquí en el canal y está excelente que es un pastadura grande más grande que estos como verán si se nota la altura y el ancho de lo que es de sorprendente espectacular de spider-man y que pues también hicimos la revisión aquí en el canal de todos para ir bien pues creo que es todo lo que tengo en la colección aparte de enciclopedias de crónicas visuales o algo así pero pues en realidad spider-man es todo lo que hay y pues por mi parte yo creo que va a ser todo espero y les haya agradado el vídeo bien pues todo esto ya está leído no más falta como que un punto 5 por ciento de leer porque pues es sin lugar a dudas uno de mis favoritos desde que a la fuerza me lo fueron poniendo en playeras cuando tenía como 4 o 5 años y se agradece pues bien esperemos si les haya agradado este vídeo esperamos seguir contando con ustedes para más vídeos que vamos a estar subiendo al canal gracias por sus like por sus comentarios por estar durante dos años apoyando nuestro canal esperemos seguir adelante con más vídeos presentando pues todas las secciones que estamos preparando para ustedes gracias por estar aquí y desde el club de coleccionistas de cómics de tampico les mando unos abrazos poderosos